Hoy en Onsalus te explicaremos 5 motivos por los que te pueden salir pus en la garganta. La presencia de pus en la garganta puede ser una experiencia incómoda y preocupante para muchas personas. Este síntoma a menudo indica la presencia de una infección o inflamación en la región de la garganta. Aquí exploramos 5 motivos por los cuales podría aparecer pus en la garganta. 1. Infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas como la amigdalitis o la faringitis estreptocócica son una causa común de pus en la garganta. Estas infecciones pueden provocar la acumulación de pus en las amígdalas o en la parte posterior de la garganta, lo que resulta en dolor, inflamación y dificultad para tragar. La bacteria Streptococcus biogenes es particularmente conocida por desencadenar estas infecciones. 2. Infecciones virales. Aunque las infecciones bacterianas son un motivo frecuente, las infecciones virales como la mononucleosis también puede llevar a la formación de pus en la garganta. En este caso, el sistema inmunológico reacciona a la infección viral, produciendo pus para combatir las células infectadas. A menudo se asocia con síntomas como fiebre, fatiga o ganglios linfáticos inflamados. Si quieres aprender a diferenciar entre pus y caseum, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Abcesos periamigdalinos. Los abscesos periamigdalinos son acumulaciones localizadas de pus alrededor de las amígdalas. Esto puede ocurrir como complicación de una infección bacteriana no tratada, lo que lleva a la formación de un saco de pus. Estos abscesos pueden causar dolor intenso en la garganta y a menudo requieren drenaje médico para aliviar los síntomas. 4. Afecciones crónicas de las amígdalas. Personas con amígdalas crónicamente inflamadas o infectadas pueden experimentar episodios recurrentes de pus en la garganta. En algunos casos, la amigdalitis crónica puede requerir tratamiento más agresivo, como la estirpación de las amígdalas, amigdalectomía, para prevenir la recurrencia de infecciones y la acumulación de pus. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un Super Thanks. 5. Infecciones fúngicas. Aunque menos comunes, las infecciones fúngicas en la garganta, como la candidiasis oral, también pueden provocar la presencia de pus. Estas infecciones pueden afectar a personas con sistemas inmunológicos debilitados o que han estado tomando antibióticos de manera prolongada. En todos los casos, la presencia de pus en la garganta debe ser evaluada por un profesional de la salud. El diagnóstico preciso es crucial para determinar el tratamiento adecuado que puede incluir antibióticos, antifúngicos u otras intervenciones según la causa subyacente. Y hasta aquí este vídeo de OnSalus sobre 5 motivos por los que tienes pus en la garganta. Si quieres seguir aprendiendo sobre otras dolencias, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!